Wey, no hay sentimiento en tu corazón, gobierno Fracasado estás, más no cedes, no Asesino del pueblo Inocente, hablo por mi gente, no soy yo solo Gobierno tu modo me lastima Nos mata Hey, al otro lado habitamos corruptos Para hacerte frente Somos más y decimos bye, gobierno bye, mi pueblo cry Bienvenido a otro lado, donde no he llegado A través de un viaje que no es imaginario Donde lo que digo es verídico O aquel que hace caso a lo que dicen los políticos Bien, corporativo, federales Son los principales de esta novela con clase Es una película redactada Donde los actores no demuestran su cara Con una fraca, el hombre se desplaza Después de un operativo, el dinero pa' su casa Por otro lado, guardias nacionales Se cree que hacen algo metiéndose a los residenciales ¿De qué te vale? Si eres el primero Que ves un asesinato y después de hacerse Oye, 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 el policía que hace operativo Ahora dime dónde están los 20 kilos No aparecen, esto fue una jugada Así es la vida, y el otro lado de la cara Bueno, no hay sentimiento en tu corazón Gobierno, fracasado estás mal, no cedes, no Asesino del pueblo inocente Hablo por mi gente, no soy yo solo Gobierno, tu modo me lastima Nos manda Hey, al otro lado habitamos todo el ruto Para ser de frente Somos más y decimos bye-bye Gobierno, bye, mi pueblo, bye Así es la vida, el gobierno de mutila Y las heridas, no sanan fácilmente Es mi gente, la cara misma es en juego Y mi nación engañada por el gobierno No puedo entender la situación La maldición que ha reinado en mi pueblo Malicia, odicia, mala noticia Yo, en este mundo de injusticia Es el veneno que la alta sociedad no enseña Y con promesa, fuerza, sea dueña Castigando confinados Como si fueran perros en las jaulas encerrados Yo pienso que cualquiera puede cometer errores Senadores, doctores o pobres Con ambiciones y mis canciones que hablan de lo que nadie La pon miedo al gobierno No estoy mintiendo, no soy un invento Es mi presentimiento Aunque esta tierra poco a poco se está hundiendo No hay sentimiento en tu corazón Gobierno, fracasado estás Más no seres, no Asesino del pueblo Inocente Hablo por mi gente No soy yo solo Gobierno, tu modo me lastima Nos matan Hey, al otro lado habitamos corruptos Para hacerte creente Somos más y decimos bye bye Gobierno bye, mi pueblo cry Este es la otra cara del mundo La que se defiende con el miedo del pueblo Ese pueblo que hoy se expresa a través de mi canción Y no se juzgan a todos por igual Aunque hay muchas personas que tienen su propio pensar Ahora dime que tú piensas O mejor dicho, piensa Y dile al mundo lo que tú piensas Gracias